muy buenas chicos soy holz y nos encontramos en overwatch en el vídeo de hoy vamos a ver una nueva semanal en este caso han activado arcade los héroes tienen más salud los tiempos de utilización de habilidades y habilidades definitivas se reducen la reaparición es más rápida vamos una auténtica locura vamos a darle vamos a jugar con nuestro compañero está vamos a darle vamos al lío bueno va a ser una locura esto bastante importante viajando si tiene locura entonces vida El C de 2 segundos, madre mía. Madre mía, la bomba cada 2 segundos. Cepo, cada 3. Osea, el problema es la vía, yo creo, que es demasiado, que he dado el C de 2. Ahí está Genji. ¿Por qué dejar esto por aquí? Muerto. No, 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 no. Que me caga, que me caga. Madre mía. No para esto. Hombre, aquí vas a poder empujar mucho si te coges el Lucio. El C de 2 está tan corto. Sí, sí. A ver. Me voy a coger al loco también para empujar con los menitas. Bueno, vamos a ver. Madre mía, un segundo. De tiempo en el camino. Antes de cualquier actividad física importante. Un segundo, o sea. Luego la E. Venga, a ver. Tres segundos. Madre mía. Bueno, esto es pintado muy bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a encadenar aquí. A ver, dos segundos, un segundo. Otra vez. Sí, para también va a tener para empujar bastante. Labrón. Madre mía, esto es... Yo voy a estar curando aquí cada, vamos, lanzando las curas cada CD. Ahí está, venga. Coño, y también para revivir. Enseguida. Cuidado, cuidado, ya tiene la ulti, soldado. Madre mía, señor. ¿Esto qué es? Ulti. Para el loco, venga. Buah, me cago. Uf, uf. Ojo, yo soy tipo de reparición de segundos. Yo estaba aquí esperando. Sí, sí, sí. Madre de señor. ¿Qué? 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 Madre de señor. Madre, es un juego docente. Joder, macho. Tenemos a la Tracer ausente. Si es que no se puede. Joder, sigue por el Murgado por... No, 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 mierda. Venga, venga, venga. Todo ulti, osea Me mata Nada, hemos tenido a Tracer ahí, no se entre ellas Si no se puede Tienen healers, yo creo que es mejor ir con daño Si, pero yo me voy a cambiar Fuera El siguiente voy a cambiar Vale Madre mía Aquí el healer No sigo Ufff Nada, nada Mover el esqueleto Ahora todos somos soldados Necesitamos a Mei Bueno, me cojo yo a Mei, vengo Merece la pena luchar por nuestro mundo No hay nadie, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Pero para esto es un problema porque está volando todo el rato Os tengo en el punto de mira La justicia, fuerza en el cielo Estáis en un grave problema No hay nadie Ya no hay nadie Osea Vierta Se muestra Chupa Y ¡Vamos al lenguaje! ¡Ya! ¡Por serio! ¡Fuego a distracción! ¡Venga, venga, venga! ¡Tiro, tiro a Cogrado! ¡Me he cargado! ¡A 3! ¡A 3! ¡A 3! ¡Venga! ¡Fala también fuera! Voy a curar ¡A 3! ¡A 3! ¡Oh, pecaro! Toma la justicia Ay mia que locura de partida Si Jodre mia Tengo ulti eh Ok ¿Tienes ulti? No, pero da igual Tengo que ir para allá Ese punto es nuestro Defendemos Madre mia Aviso cuando tengas ulti Si, ya la tengo Espérate que estoy llegando ¿Tu quien eres? Ah vale 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 A ver que segui haciendo... Que lo cogen, que lo cogen Venga venga Estoy aqui Yo estoy listo Tíralo, tira Me ha quitado no se porque Me lo tira Dale, instaga aqui No Que cojones ha quitado la ulti Cuidao Si, si Estoy aqui El cubito diario Bueno estamos al 99 Todos Joder, llevo a ustedes por todas partes Si, 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 si Yo me tiro un cubito Madre mia Para Un ulti otra vez Si, si Yo tambien Venga, tiro ulti He atirado Voy Si no entrais No coged el punto Vale Asesinato doble Asesinato doble Y espero que pongan Y espero que pongan Pronto lo de Que tengan una recompensa Porque no tiene mucho sentido No 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 En la beta Tiene así Para probar un poco Si Os tengo en la beta Otra vez Tiene dos soldados Que a lo tonto te pegas con este modo un montón de libros Cogemos al 99% Tengo ulti Eh Yo voy a tirar la mia Venga Venga Venga, venga Vale quitos Joder Ta, coge la concha Toma, vaya, ahi está He regresado Mío, mío, mío Éste es mi punta Juego a tope Madre mia, se hace que llegue a que Se no se cuando vamos a coger el punto Multe otra vez Estoy congeladito Recuperando mi vida No, no, no Me cagamos Vale, bien Toma ya Que me cuentan las muertes desde aquí O sea, como no tienes Tipos de reaparición Joder Joder Vale, todavía no Estamos ahí Tengo ulti en 7 Dos, uno Hay ulti No hay nadie Me ha explotado la rueda Sí, te guardamos un hueco Vete entrando Te paso ahora la battle Por Sky Ala Ala Ah Madre mía Madre mía La Zarya es inmortal, eh Con la pompita cada segundo Si me dejas de abrigo te cuento mi secreto Venga, venga, venga Odio las esperas Ay, mi reaper 5, 1, 3, 2, 1 Ronda 2 Capturar el objetivo He atañado cuando es Tengo que volver al combate Tengo que volver al combate Sí, lo falta Ya, lo falta Y yo Tirao No, 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 no No, no, no Joder Tirao No, 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 no No, 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 no Uy, el Macri, ¿verdad, eh? Sí, macho, el surtee me ha matado un tiro, pero la mía no. Madre mía. Me ha ido con el cubito la dos por tener. Esto es... Claro que sí. Me tomo un cubito. Me voy a ganar más kills por ahí. Me voy a ganar más kills por ahí. Seguí cogerando Zarya. Tiro ulti. Esto sí que es quedarse fríos. También han cheatado la rueda. Esto es en un grave problema. Vale, perdido. Madre mía. Madre mía. Tiro mal que tengo el cubito a dos por tres con el taunt. Uf. Soldado fuera. Madre mía. La justicia llueve del cielo. Ah, ha sido fara nada. Ah, y está muerta. Ulti. Ahí vuelve es fara. Tiro mal. Tiro mal. Esta es la culi tirada. Tiro mal. Tiro mal. Venga, 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 venga. Si. Uff. Que locura. Madre mía. Si, si. Ya está bien de esperar. Vamos. Vámonos. Joder. Tenemos una Mercy. Cada cuanto va a levantar este. Bueno. Veremos. A ver. Vienen con Mono y con... Tarya. No cogen el punto. No cogen el punto. Si vienen con unos pocos tanques. Y van. Andamos, llorando. Como. A ver. Si. Se ha quedado Reaper a nada de vida. Ahora, muerto. Ah no. Ha sido Reaper, no. Dos monos. Se ha huido. Tengo ulti eh Tengo que ir yo en nada Pisa y la tiro en medio Tiene ya Tres Dos Ya la tengo ¿Qué tal? ¿Quieres quemarse críos? Ha tirado ahi el Ha Tira al mono ahi Está más cría aquí Estaba coronando tres ¡Ayuda! Tengo que volver al combate Jajajajajaja Los héroes nunca mueren Voy a cambiar la fara, o sea Está muy rota aquí Voy al volante todo el rato Si, si, mira que Alto va el cabrón Ese mono Vamos a meternos Vamos a salir Y ahora con Ryu, bañademe Y te meto Una partida Madre mía, que locura De ese malo Que locura Esta Si estás ¿Qué tal el grupo, Darío? Dale otra vez, que le he dado así, pero se ha dado Ya no, ahí está Ahora Viajando a Industrias Volskaya Madre borbos Madre borbos Hemos dicho Pharah, ¿no? Madre mía Estamos a probar a Pharah, si a ver cuántas Protegeré a los inocentes ¡Alto! Despejando la zona Todos quietos ¡Alto! ¡Propulsores activados! ¡Propulsores activados! ¡Propulsores activados! Eh, Daddy, ¿tú estás en Skype? Eh, en este ordenador no lo tengo Que entre al Discord Sí, espérate Vamos a ver cómo era esto Uy, esto va a que se unieran aquí Eh, esto Condo ¿Qué invitación aquí? Ah A ver Debía cargar Skype De las narices ¡Hala! Ahí está Madre mía O sea Voy a probar el enano, vamos a ver A ver si tiene algún beneficio aquí Realmente que la última vas a poder poner más rápida Pero no poder hasta que... Joder, y tanto está avanzando aquí cada segundo Hola, hola, hola Buena, Riu Hola Esto es una locura Hombre Yo tengo 1200 de vida y un gancho cada dos segundos Tengo ya 15% eh Y acabo de salir Sí, pero yo creo que aquí hay que a lo burro No sé yo cuánto compensar el arco Nada, encima la torreta no tiene más vida Ah, bueno, sí, 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 ya, sí, 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 tiene más vida, sí Lo que no me deja es mejorar la Tengo aquí martillazos pero no sube ¿No te dejas al 2? No, no, no Está bugueado en este modo de juego Me han timado Sí, está mejorado, ¿no? No, 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 la he cambiado, la he cambiado Vaya mierda ¿Tía Tracer, a lo que se mueve? ¿Esto qué es? A ver cuánto tendrá de CD para... Ya, no, creo que ni llegue que un segundo Ya, es que es imposible ¡Ah! ¡Mirad! ¡La ha matado la torreta! ¡No! ¡La enganché yo! ¡Perdona! ¡Se ha escapado! ¡Hombre! Pero está medio muerta ya Ya, bueno El golpe de gracia ¡Hala! Al suelo ¡A la buronestra! Hay que matar Que no se puede hacer nada con este No, pero si no se puede mojar a la torreta No, no se puede No se mojaría el 3 No Es un bonito buff Bueno, vamos a probar el 3er ahora Vale ¡No! Si no esto no te deja vendidos ¿Para la Tracer? ¿Para la Tracer? Si, si Todos 3er Todos somos 3er Si, si también. Voy a coger a soldado. Ahora, caben las hélices cada dos segundos. ¿La cura? La cura cada cuatro. La cura cada cuatro. Vamos, tracer es... Sí, sí, sí. Madre mía. Joder. Sí, sí, sí. Es instantáneo, casi. Equipo tracer. Se comenzará en 30 segundos. Madre mía. Cuatro segundos del otro. Madre mía. Sí, es que lo tiene ahí prácticamente. Tiene ahí como... 0,2 segundos. Bueno, lo bueno es que no va a haber enanos. Y si los hay, con torretas muy malas. Sí. ¡Vamos a capturar ya! Sí, 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 sí. Ya tengo el punto. Vale. Ala. Cuatro treses de aquí. Venga. Venga. Ripper fuera. Muerto. Uh. Oh. Oh. Madre de la Borbus. Toma ya. Toma, morir, morir, morir. Lion. Ah. Salud, L.A. Están muy ovner. Treaser de este modo. estén tienen. A layah. Mirürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürür Venga, venga, vamos dos tracer a pulsar delante para que no... Vete con el Dario, vete con el siguiente. Te voy a llevar por aquí, con la carga. Madre de señores. Yo no te digo por qué el Reaper no usa todo el rato su West, en la forma espectral. Se ha visto superado completamente. Sí, sí, sí. Cuidado. No creo que ni sepan manejarlo, se ha tardado horas disparar. ¡Hala! Los héroes viven para siempre. ¡Vamos! 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 ¡Venga, a ver si fuera! ¿Fuera? Sí, también. Es que ni siquiera está confiando resistencia al pelo. Estamos useando un montón. ¡Vamos! 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 O sea! He hecho otra aslación. ¡Me mata! ¡Jugazo! Se están alejando del pelo! No, no, no... ¡Me mato! ¡M***! ¡Josh me pilló el hijo de... ¡Aaah! Buen macho de vida... Buen macho que el estricto... Voy a cambiar de tracer... En G también tiene que sonar En G dos ratos saltando Si... Una cosa... ¡Vamos a comer! ¡Madre mía! Un Chocolatao Joder, ya lo tenemos a Zarya Yo aquí esperando a tirar la ulti Yo la he tirado ahora, pero no... Yo creo que me gusta algo más potente Voy a cambiar Voy a probar a Fara Porque ahí están todos en medio ¡No, no, no! Eu constante Ellos salen Voy ahora Vamos a ver si pilló a la A Es wenig då Es que se me han granjado el problema ¡que poder del sonido! Vamos,っちゃungamos Vamos a ver si... muere La caga no debe de tenerse La justicia llueve del cielo A mi me pensé que tiene la Mercy la ulti El peor de esta segunda a tirar Es que en realidad se resucia aquí Sistemas del raptor conectados Si puedo cogerme a Mercy detrás alguno Yo cuidare de vosotros Los héroes viven para siempre Genji esta con vosotros Ahora estas a mi cuidado No 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 Si esta poca vida Muerta Si muerta si Pero bueno Hay que aprovechar, mira Ahora que estan aquí delante Y que uno con treiser se vaya a buscar Estan aquí Siendo el idiota No, están aquí, todavía tres, aquí detrás con la carga. ¡Madre mía! Voy a empezar muy bien, pero he desinflado con las Tracer. A ver, esto también es complicado. Sí, sí, sí. Surtado con el Reinhardt ese que no puede morir. Ya, han hecho bien, han visto que estábamos... A ver si muerta. Sale en un segundo, pero muerta. Mira, es eso, aquí beneficia muchísimo al equipo defensor. Ah, se ha atrapado. No nos queda mucho tiempo. No me levanta de nuevo. Me voy a poner a dar vueltas de círculo a la carga. Coño, Zarya muerta, por fin. Está bien. Está bien. Está bien. Ah, que agonada de vida. Muerta. Mira, me voy a suicidar con la rueda. Tal alguna vez. Tal alguna vez. Estás en un grave problema. Está bien. ¡Gracias al año! O sin duda, ¿verdad? Qué gordura, gracias. venga ya tío que me cargo así aleatoriamente que me estás contando que llego, que yo llego que yo llego ahí, ahí está, mata hay que matar a Triss a la Mercy esto no acaba nunca más si nos pusieramos a dar vueltas y decirlo a la carga tampoco lo que estoy haciendo yo no se reinicia es que muero y que siquiera veo una reverse porque uso súper rápido e un segundo y yo llego No te preocupes, estoy dando vueltas en el círculo Esta partida es a ver quién se va antes Sí, 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 alguien se cansa antes Bueno, nosotros estamos avanzando, eso es lo bueno Que ellos se despistan Ah, lo que hace falta es una rusa Una rusa que los aparte de... De eso, con la ulti Y entonces cuando tienes la ulti Pillas a los 5, los apartas de eso Y fiesta Cuanto muera Venga, venga, venga Yo lo estoy empujando con la mina Joder Uff Joder, mía Va, le pongo la rusa, venga La llevo Que alguien me ayude a mover esto Que alguien llegara a eso Es importante que haya alguien dando vueltas en el círculo De eso me encargo yo Esto es como... No, 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 no Eh, no, tranquilo, está todo controlado Lo que no me voy a meter ahí con la ulti de la rusa Soy el mensajero de la muerte Ah, bien, a la mercy Joder, mía ¿Cuánto te queda para la ulti? Eh, 40% ¡Caramba! A puntito está de entrar, eh Si, 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 nos está agotando la vida Hostia, tú, hostia, tú Que la palmo, que la palmo Eh, no me puedo Me meto, eh ¿Me voy a tener que meter? Vale, me meto Pero estoy con 30 de vida Estoy con 30 de vida La voy a palmar en breve Estoy ulti, eh Cuando la tengáis me la avisáis Yo tengo ulti Pero tú tírala para apartar a la gente Tú tírala para apartar a la gente Se nos escapó el Ripper, nada más Es que yo Venga, venga Empezamos a tirar minas aquí para sacarlos Vamos, vamos Te he visto la cura Joder Joder Mierda, me volvió a pillar, tío ¿Cómo me pilla el...? Oye, alguien en el punto Se va, se va, se va Tengo que morir yo Y no se pilla el punto En serio Qué locura Jugada destacada No vergüenza de arma Estáis en un grave problema Uff Me ha quedado a gusto ahí 59 regresiones 36.000 de sanación Cura la luz Poco me parece Bueno, la campana es como si fuera Semana Santa Joder Preparad vuestras defensas Manny defense Tan ideal, enano Que la torreta está boeada No, que Che, no va Ahí está Se hará justicia A ver Qué pasa ahora Voy a contarles un paso Los atacantes llegarán Peiro Si me estáis escuchando por tweets No van los avisos Venida por mí Es hora de actuar Tienes mis espuas Muy agradecido Cuidado que nos hacen lo mismo Que nosotros antes Ah, tienen enano ellos Mejor Hostia Y ulti Tienes mis espuas Madre lua Madre lua Madre lua oh oh el heleno estaba dando de martillazos a la torreta con la ulti a ver si subia ¡Ya, ya, ya! ¡Logé el pobre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No se chiva, no se chiva un poco No, no me he chivado, pero he dicho que lo ha hecho bien Dale Se ha dado cuenta ya Pura Lucio Tema con robando ¡Madre mía, porque si me entiendan será difícil! Están atacando el mundo ¡Fuera! Objetivo perdido Detener la carga No voy a rendir ¡C***! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¡No lo vacío! A ver... ¡Eso tolerado en la mañana! ¡No! ¡No hay demasiado tiempo para estas cosas! ¡No! 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 ¡No vaya! ¡No! 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 Paso! ¡No! No! No! ¡No! No! Bueno chicos, ya habéis visto que es un poco locura este modo Espero que os haya gustado Y bueno, que os haya pasado bien Recordad que todos los días estamos subiendo todas las semanales que van saliendo Así que nada, espero veros en el siguiente vídeo Chao, chao chicos